Desde el realismo puro hasta las manifestaciones cubistas podrán observarse en Costa Rica con la muestra Picasso a un sorprendo, como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia Centroamericana de la Corona Española. La exposición, instalada en el Museo Calderón Guardia en San José, cuenta con 40 obras representativas de tres periodos de la gran producción del artista español, entre ellas Los Azules de Barcelona, elaborados en 1963 entre Picasso y su secretario Jaime Zabartes. Con estas, se inauguró el Museo Picasso en Barcelona. Habla el director del Museo Calderón Guardia, Luis Rafael Núñez. Entonces, la exposición que se presenta en el Museo Calderón Guardia Picasso a un sorprendo, es un regalo, es un regalo para el pueblo de Costa Rica, del Ministerio de Cultura, de la Embajada de España, del INSS y de FUNIVER, que es el propietario de la colección, que se presenta en el Museo Calderón Guardia. También se pueden observar los dibujos de Genoveva Laporte, una obra en papel Japón producida entre 1951 y 1952 y dedicada a una de sus amantes. Los dibujos están contenidos en un libro que el pintor dedicó a la mujer. Otra obra es la tirada número 8, que incluye varios retratos y desnudos. Parte de las obras incluye dos dibujos de las mujeres de Árgel, una colección producida en Francia en 1955, en el Estudio La California, con piezas previas y bocetos de la conocida obra que permiten apreciar su etapa de más realista a menos realista. Picasso fue un genio que tocó prácticamente todas las ramas del arte, pintura, dibujo, cerámica, grabado y escenografía. La colección podrá ser observada hasta finales de octubre de forma gratuita y los interesados deben cumplir con los protocolos sanitarios de protección como lavado de manos y uso de mascarilla durante la visita.